Hola, hola, ¿aún sigues ahí? Ah, es verdad, ya te veo. Hoy te voy a contar una bonita historia. Verás, hace unos días me encontré con un sabio y simpático anciano que me hizo pensar durante horas. Me habló de cosas hermosas que te gustarán oír. Me dijo que esta vida a veces no es justa, pero aún así es buena porque no tenemos otra. Que no merece la pena malgastarla con lamentos, porque es demasiado corta y cuando aprendemos a vivirla ya nos tenemos que ir. Por eso hay que vivirla intensamente, que el trabajo es importante, pero no te cuidará cuando estés enfermo. Tu familia y tus amigos, si lo harán, no los pierdas y dedícales tiempo y amor. También me dijo que no hay que comparar nuestra vida con la de otros, porque no sabemos cómo ha sido su camino para llegar hasta ahí. Quizás, si pudiéramos ver todos los problemas de los demás, nos quedaríamos con los nuestros. La envidia nos hace perder el tiempo y la razón. Y tú ya tienes todo cuanto necesitas. Comentó que había que hacer las paces con el pasado para no arruinar tu futuro. Que a veces llorar con alguien alivia más que llorar solo. Que no perdamos tiempo en discutir y pelear. Que en ocasiones hay que estar de acuerdo en no estar de acuerdo. Me habló de la amistad, de lo bello que es compartirla y lo importante que es conservarla. De lo cruel que es traicionarla y de lo duro que es perderla. Me animó a buscar la belleza allá donde nadie la supo encontrar. Porque no supieron mirar. A entender al alma por encima de la razón. A parar el tiempo y renunciar al odio. Me dijo, encuentra tu camino, abandona todo lo que no te sea útil o hermoso y enciende tu luz. Cualquier día puede ser un día especial. Sonríe, los milagros están esperando en cualquier rincón. No importa si algún día estás mal. Sal a la calle, respira hondo, ama y siente la vida. Por mala que sea tu situación, en algún momento habrá de cambiar. Si te han hecho daño, perdónales a todos. Todo lo que importa es que al final del camino hayas y te hayan amado. Enciende tu luz. Enciende tu luz porque la vida no está envuelta en un lazo. Pero sigue siendo el mejor regalo. El anciano al marchar se volvió un instante y afirmó. Si haces caso a todo cuanto te he dicho, lo mejor para ti estará por llegar. Por eso ahora, yo quería compartir esto contigo, porque me pareció muy especial y mágico. ¿Y tú? ¿Ya encendiste tu luz? Yo así lo hice. Te deseo que este año para ti realmente por fin sea el año de las luces. ¡Feliz año para ti porque eres muy especial! ¡Feliz año para ti para ti!